El rayoncito ¿Él no sabe qué es eso? Sí, que no sabe dónde venía Bueno, aquí presentamos la primera novedad del día no hay día sin novedad haciendo entregas con Peebox y Mercado Libre nos hicimos un total de... vamos camino a entregar nuestro último último paquete de esta operación de Peebox con Mercado Libre ¿Cuánto nos van a pagar por esta ruta? ¿Cómo acceder a esos servicios de pick-up? porque pick-up no solamente es llevar pasajeros pick-up tiene un servicio muy grande de mensajería llamado Peebox yo sé que muchos quieren trabajar con pick-up llevando pasajeros, llevando personas y me preguntan mucho que cómo es trabajar en pick-up les voy a dar gusto, pero solamente si este video logra llegar a 10.000 likes yo sé que estoy pidiendo mucho pero es algo que a mí no me gusta hacer llevar personas en mi moto a mí no me gusta pero si este video logra llegar a esa cantidad de likes 10.000 lo hacemos en contra de mi voluntad pero lo hacemos lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación Mercado Flex y tener activa la aplicación de pick-up ¿por qué? si ustedes vieron el video anterior pudieron evidenciar que hay unos pilotos dedicados los mejores pilotos de pick-up son los que hacen estos servicios el coordinador de Mercado Libre con pick-up nos indica pues el punto de llegada nos vamos a anunciar vamos a decir que venimos por una ruta o unos paquetes y ahí ya los encargados nos pasan un listado y nos pasan pues los paquetes ¿qué debemos hacer con los paquetes? eso es muy fácil en la aplicación de Mercado Flex solamente hay que escanear los códigos QR y en la aplicación de pick-up debemos esperar el servicio que nos manda el coordinador ese servicio solamente lo vamos a ver nosotros lo aceptamos y ahí ya nos va a mostrar la ruta cada pedido cada paquete hay que tomarle una foto la aplicación nos dice qué hacer la aplicación nos dice todo eso es muy fácil una vez tomamos los códigos QR en la aplicación de Mercado Flex y tomamos las fotos en la aplicación de pick-up estamos listos para empezar vamos a hacer nuestra primera entrega la misma aplicación nos enruta y pues vamos a hacerle con toda listo listo, sí señor hasta luego que esté bien listo entregamos nuestro primer paquetico hay unas direcciones lejísimos ese es el trabajo de un mensajero hola buenas tardes hazme un favor para Fernanda Fernández listo vale gracias hasta luego es un poquito tedioso y hay que estar muy atentos a lo que están haciendo entonces concentrados 100% porque si la embarran entregan un pedido donde no es comienza Cristo a padecer esperalo porque él no sabía que era Diego que 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 él no sabe que es eso si que no sabe donde venía buenas tardes tengo un pedido esto ya está apago listo listo sí señor hasta luego que esté bien vale muchas gracias hasta luego que esté bien listo entregado que elegancia la de Francia XC 150 que tal que tal saldrá esa motica listo ya quedo gracias buenas tardes para el apartamento 904 Álvaro Posada Jiménez dice su merce me lo recibe listo gracias la tumbaron el puentecito lucha mi lugar de destino está a la izquierda pero aquí presentamos la primera novedad del día no hay día sin novedad llegamos a la ubicación que nos da la aplicación pues de pick up de Peebox pero al parecer cuando montaron el pedido les faltó una palabrita la palabra sur entonces estamos bastante lejos del punto simplemente es dar que no pudimos hacer la entrega en las dos aplicaciones y hacer la devolución listo listo hasta luego al parecer al parecer hay un accidente aquí camino a la entrega número 8 por eso está así como pesadito el tráfico pero pues son cosas que hay que lidiar son cosas con las que hay que convivir nada se puede hacer nada se puede hacer nada se puede hacer en la entrega esta de la entrega El rayoncito. Ya llegamos a nuestro octavo sitio de entrega. Esto es en Suba. Pero Suba bien lejos. Listo. Listo, Don John. Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Muchísima gente ha encontrado en las aplicaciones una manera de generar ingresos extra o también vivir de las aplicaciones así como yo. Yo empecé trabajando con mi carro en aplicaciones como Uber, Bit y a raíz de la pandemia pues como a casi todos nos golpeó bastante duro. A mí me tocó vender mi carro porque pues no lo pude seguir costeando, no lo pude seguir pagando. Tenía por ahí mi moto haciendo nada y decidí empezar. No fue fácil al principio pero una vez uno le coge como el tiro, uno coge como la experiencia ya se vuelve esto muchísimo más fácil. Y pues por eso quise iniciar el canal de YouTube para mostrarle a ustedes aquellos interesados de pronto en trabajar con su motico, de pronto que salen del trabajo y quieren generar un poquito más o que están cansados de los trabajos tóxicos que hoy en día hay, trabajos mal pagos, mal remunerados. Y es que es una oportunidad de progresar y meterse en este mundo de la economía colaborativa que es en lo que estamos hoy en día. Hoy en día todo se mueve por aplicaciones, por internet. Hace unos días me escribía una persona y me decía que yo tenía que contar las verdades de las aplicaciones, que a mí me pagaban, que no sé qué. Que pues yo decía solamente lo que le convenía a las aplicaciones y si yo me pusiera aquí en este canal a decirles a ustedes las cosas malas de las aplicaciones. Sí, hay cosas malas y tendría para hacer muchos videos, pero que saco yo con llenarme de energía negativa, sabiendo que también hay cosas muy positivas. Por ejemplo, ya vamos camino a entregar nuestras últimas dos entregas, estamos tranquilos, no tenemos un jefe encima, puede que tengamos unas aplicaciones que nos indiquen, que nos den instrucciones, pero pues estamos relativamente tranquilos. Yo casi visito a San Pedro. ¿Estás en frente o sí? Sí, señor. Pues pasa el pecho en una casa de reja, café, macita, de luz, y después de esto hay ya marco para que se abra. Listo, vale, sí, señor. Listo. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Vale, hasta luego. Luego, la última entrega sale un poquito del perímetro de la ciudad. Es en la calle 200 y pégale, siempre es retirado. Pero lo bueno de este servicio es que nos lo van a pagar doble. Cuando los servicios son así, fuera del perímetro de la ciudad, lo pagan doble. Entonces, eso compensa un poco la distancia. Vamos vía Guaymaral. Para los que conocen Bogotá, esto es lejos, lejos, lejos. Es la última casa de esta acera sin pasarse del cruce, Santa Ana 9. Listo, pa, gracias. Buenas noches. Acá es el pedido de doña Ana María. Sí. Me dijeron que cobrara $7,000. Pues... Hicimos entregas desde las 2 y media de la tarde. Son las 6 y 40. Hicimos casi 4 horas con 10 minuticos, más o menos. Estuvo muy dinámico. Solamente ir a entregar. Solamente tuvimos un percance con un pedido para una devolución. A pedir gracias. Haciendo entregas con Peebox y Mercado Libre. Nos hicimos un total de $72,000 pesos. Aquí en la aplicación aparecen solamente $65,000. Pero con el último paquete que está por fuera del perímetro de la ciudad. Nos pagaron el doble por ese pedido. Entonces fueron $72,000. En la aplicación eso era un servicio de $77,000 pesos. Pero Pickup cobra una comisión del 15% en todos los servicios. Y este también cobra la comisión. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Déjenmelo ustedes en los comentarios. Si les gustaría de pronto entrar en esta oportunidad. En la descripción de este video les voy a dejar. En donde estamos reunidos con nuestro amigo Santiago. Que nos explica acerca de estas operaciones. También les dejo mi Instagram. Y nada. Eso fue todo por hoy. Les mando un abrazo grandote. Y les deseo buenas rutas y buenos viajes.